hola amigos y jorge de ferrovar y estoy en un unboxing este unboxing se lo voy a dedicar a mi buen amigo sergio restovich porque hemos recibido este fabricante cascana en de sin que agrupa diferentes marcas msr termarés o bueno esto es una de las cajas de las cuatro que hemos recibido vamos a ver que tiene aquí a ver aquí esto esto es lo que me habías pedido el aislante el rigerat el solar el de la talla r de dos centímetros y bueno venga vamos a verlo aquí mira viene muy bien porque tiene dos centímetros y tiene este lado plateado que te va y este lado el azul este sería para ponerlo en el suelo y el plateo hacia arriba ya sabes que este tiene el nuevo lo pone por aquí en la nueva capa aluminizada terma capture que te va a producir hasta te va a retener hasta un 14 por ciento del calor y el sistema r value que mucha gente no sabe lo que es esto tiene de 3,5 un rango alto esto sería digámoslo así podríamos decirlo un 4 estaciones que te va a valer para todo el tema del año bueno pues mira aquí ya lo tienes el elante que me que me habías pedido pues bueno ya veremos ahí cómo da buena cuenta esto en tu futuro pivac bueno ya tienes ya tienes un nuevo vídeo para para hacer de la de la funda bueno mejor dicho de la funda no del aislante venga un saludo